Saliendo a la pista, el 4, Best Times. Saino por cima de Triunfi, Barbell. Entrenador, Carlos Daniela Cicciuri. Jockey, Gonzalo Villoc, Caballeriza, Casla. 7, Praeval. Alasán por Incurable, Optimis y 5x5. Lo entrenan Juan Carlos Bianchi. Jockey, Luciano Cabrera, Caballeriza, Mamina. 5, Liz Inius. Saino por Maun Nelson y Little Goose Girl. Carlos Mesa, Brunel, su entrenador. Juan Carlos Noriega, el jockey de Estud y Eferpa. En pantalla, el 3, Mateco. Un saino, hijo de Borrego, Implosión. Lo entrenan Pedro Armada. Jockey Jorge Ricardo, pertenece al Estud, Carlo Magno. Largaron, el clásico Botafogo. Asume la delantera por el lado interior de la pista, el 2. Interbanking saca ventaja sobre el 3, Mateco. La tercera colocación por fuera para el 5. Liz Inius cerca, corre por el centro de la pista, el 6. B4, Las. Abierto, avanza el 7, Praeval. Luego lo hacen el 4. Best Times por el lado interior de la pista, el 1. Mariscal Sami abierto, cierra la marcha al 8, Joaquenio. Descuentan los 400 iniciales cuando pasan por la milla. Lo hacen en 26 segundos, 31 centésimos. El 2, Interbanking como puntero con Eduardo Ortega Pavón. Dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Mateco con Jorge Ricardo. Abierto, avanza el 7, Praeval con Luciano Cabrera. En cuarto lugar, corre por fuera el número 5, Liz Inius. Con Juan Carlos Noriega por el lado interior de la pista. Gana terreno el 4. Best Times con Gonzalo Beloc. Luego lo hace el 6. B4, con Mariano Joel López por el lado interior de la pista, el 1, Mariscal Sam con Pablo Falero. Cierra la marcha el 8, Joaquenio con Jerónimo García. Abandonaron la recta puesta en 50-55. El número 2, Interbanking. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, Mateco. El favorito de la prueba. La tercera colocación por el lado exterior para el número 7, Praeval. Por dentro queda el 4, Best Times. Abierto, viene avanzando, ganando terreno el 6. Best for last. Por el lado interior de la pista lo hace el 5, Liz Inius. Luego corre por el lado interior el 1, Mariscal Sam. Abierto queda el 8, Joaquenio. Pero pasan ya al poste marcatorio de los 700 metros en la delantera. El número 2, Interbanking. Pequeña la ventaja sobre el 3, Mateco. Recta final. 600 metros para el disco. Luchan cabeza a cabeza. Ahora por el primer lugar. Por dentro el 2, Interbanking. Abierto el 3, Mateco. Gana terreno en larga carga el 7, Praeval. Por el lado interior de la pista se viene filtrando el 4, Best Times. Enfrentan los 400 finales. Se trenzan en lucha por dentro del 3, Mateco. Abierto el 7, Praeval. Más abierto gana terreno el número 5, Liz Inius. Dejan atrás los últimos 250 metros. El número 3, Mateco. Se va desprendiendo con ventaja sobre el 7, Praeval. Abierto el 5, Liz Inius. 100 metros para el disco. El 3, Mateco. Corre con clara ventaja sobre el 5, Liz Inius. Tercera posición para el 7, Praeval. Y cruzaron el disco. Corre con clara ventaja sobre el 5, Liz Inius. Diputado del clásico Botafogo, grupo 3 en la escala internacional. La prueba central del día hoy en el hipódromo de San Isidro. Para todo caballo de 3 años y más edad sobre 2.000 metros. Fue victoria del 3, Mateco. El Saino, hijo de Borrego. E implosión, entrenado por Pedro Omar Armada. Fue llevado al triunfo por Jorge Antonio Ricardo. Y pertenece al stud, Carlo Magno. Música de carreras del hipóromo de San Isidro, le hará entrega el premio al propietario, recibe en nombre del señor Carlos Marufo, de Estucarlo Magno, el señor Pedro Armada. A continuación, el señor Miguel Pío Uriburu, miembro de la comisión de carreras del hipóromo de San Isidro, le hará entrega el premio al criador, recibe por el aras el 14 el doctor Roberto Ratti. Seguidamente, el señor Héctor Lanfranco, del Jockey Club Argentino, le hará entrega el premio al entrenador, recibe Pedro Armada. A continuación, Juan Carlos Echever le hace entrega el premio al jockey, del ganador recibe Jorge Antonio Ricardo. Y por último, el señor Miguel Pío Uriburu, le hace entrega de la fotografía, allí del vencedor del triunfo de Mateco, recibe el señor Roberto Ratti. ¡Gracias! ¡Gracias!